Los equipos femeniles de baloncesto del OV tienen en puerta el torneo Telmex y la Olimpiada Estatal. En ambas competencias de años anteriores se han logrado colar hasta las finales, aunque en la Olimpiada no han podido dar ese paso final para obtener el título. El entrenador Abel Parra nos dice qué es lo que le ha hecho falta al equipo y cómo han ido solucionando para poder colgarse el primer lugar. Jimena Santelices comenta a su parecer qué es lo que le hace falta al equipo. En la preparación nos falta ser un equipo más agresivo porque nos dan miedo los golpes. Los equipos tienen fija su meta en obtener el campeonato en los dos torneos. Es por eso que durante el periodo vacacional no pararon sus actividades y completan su preparación con duelos para foguearse. Josafat González, El Portal Televisión.